Tiene muy lindo color, la mariposa liviana, y le encantó la mañana, la estrella tiene pulgón, el perfume tiene la flor, misterio, la fuente pura, el campo tiene un lugar, el viento canse en el suave, dulce, golpeó la sangre, yo solo tengo amargura. Tiene grisas el día, flores silvestres el suelo, y pura satir el cielo, se cubre la patria mía. Tiene mucha melodía, los cantos y los cantares, y calmo aquí en los mares, después de los ajilones, todo tiene ilusiones, yo solo tengo pesares. Entre su fleco la aurora, tiene mil encantos fresos, y dulzura tiene los besos de las mujeres que se adoran. Tiene mucha alegría, los cantos y los cantos. Tiene mucha alegría, los cantos y los cantos. Dultura tiene la panza, no solo tengo tristeza.